Sean ustedes bienvenidos a Convocatorias México. Este video tiene como finalidad aclarar algunas dudas con respecto a los problemas que tienen al momento de ingresar a la página Jóvenes Construyendo el Futuro. Dentro del canal hemos estado subiendo algunos videos con respecto a este tema. Hemos estado observando que la mayoría de ustedes queridos suscriptores tienen el mismo problema. Que viene siendo que al momento de ingresar les aparece el recuadro rojo. Por ello nos dimos a la tarea de investigar. Y no tienen que temer. Hemos estado checando que el programa se dividirá en dos etapas. Si ustedes no alcanzaron a suscribirse de enero a febrero, van a tener otra segunda oportunidad. Ya que la primera etapa constó de que serían en el mes de enero, febrero y marzo. Y posteriormente harán una pausa dejando que corra el proceso electoral. Y una vez terminado comenzarán con la segunda etapa de vinculación. Así que no desesperen. Otra de las dudas es que si aumentaron la beca. Efectivamente aumentaron 562 pesos, dando un total de 4.310 pesos. Esto fue ya que el presidente Andrés Manuel instruyó incrementar la beca de los aspirantes en la misma ruta de recuperación del salario mínimo. Otra de las preguntas frecuentes es que no les permiten iniciar sesión. Existen varios factores los cuales pueden influir al momento de acceder a tu cuenta. Por ello les recomendamos borren el historial de coquis o inicien sesión en otro dispositivo. Otra pregunta frecuente es que si volverán a habilitar la página. Como ustedes bien saben, al momento de que varias personas entran a la página se llega a saturar. Por ello es aleatorio al momento de que abren. Entonces yo les recomiendo que ustedes estén al pendientes y entren de una o dos veces por día para checar si pueden ingresar a la página. Y bien, espero les sirva de ayuda. Y si el problema persiste, esperen al siguiente video. Trabajaremos para buscar alguna u otra solución. Sean pacientes y no olviden suscribirse y activar la campanita para el siguiente video. Hasta pronto.